Bienvenidos a Interbolivia.com Última hora Buenos días y buenas tardes Aquí estamos con el alto auspicio de fresco de quizás rico barato Saludable y antiimperialista Y tengo que empezar diciendo No estamos donde habíamos anunciado que íbamos a estar Quiero, para empezar Disculparme con todos y todas Los compañeros y las compañeras de los medios de comunicación Especialmente con los y las de calle Que tienen que corretear de un lado a otro Y que probablemente están esperándome en la llanacocha esquina Genaro San Ginés A última hora, a última hora del día de ayer He tenido que cambiar de planes Y no lo he anunciado por varias razones Primero, ¿por qué he tenido que cambiar de planes a última hora? Voy a pedir a mis productores que pongan en pantalla la convocatoria de Lidia Patti Yo desconocía y a última hora me llega esa convocatoria de Lidia Patti Que va a ir en caravana desde la plaza San Francisco A presentar su postulación Por supuesto que todas, todos y todos tenemos derecho Pero yo no lo veo con un acto tan inocente Yo creo que Lidia Patti, más que ella O incluida ella, pero también el aparato partidario que está detrás de ella Probablemente lo que quería era cabalgar, aplastar, suscitar un antagonismo Entre la compañera Lidia Patti y la María Galindo Esa polarización Probablemente hacer que un grupo de gente me hostille Mientras llego al lugar de postulación Y yo sinceramente, sinceramente Creo que todos, todas y todes Estamos cansados y cansadas de esas manipulaciones Han pronunciado mi nombre y después me han empezado También llamar a las otras hermanas Tienes que presentarte Me han animado Yo también, digamos, veo la injusticia que vivimos en nuestro país Retardación de justicia Hay feminicidas Todo eso, no hay coordinación mucho, digamos, hacia el pueblo Desde Defensoría De esas cosas he decidido también Presentarme como candidata para trabajar juntamente con el pueblo También durante los años que estoy así, digamos, así más cerca Con el pueblo Pero desde antes siempre hemos trabajado juntamente con el pueblo Hemos estado, nosotros no había justicia, ni salud, ni educación Pero con la constitución hemos cambiado Y por eso yo me he animado Un poquito tenemos que agilizar la justicia Hay que tener que trabajar Tienen que hacer cumplir las normas que tenemos Eso es hermana Por eso yo me he animado Presentarme mi candidatura Perfecto ¿Y qué opina de su contrincante María Galindo? Ay, yo no, nada puedo opinar de ella Porque ella es también una persona Tiene derecho a presentarse Nadie le puede decir nada Ella no tiene derecho Todos los pueblos bolivianos tenemos derecho Para presentarnos como candidato Yo no opino ni nada de ella Perfecto ¿Y qué acto se va a llevar a cabo el día de hoy Para comunicar lo que es su postulación? Sí, así de aquí vamos a partir hasta el Salón Revolucionario del Senado A entregar mi documento Juntamente con mis autoridades De diferentes organizaciones Que están también en mi comunidad Está también con música Vamos a estar yendo a entregar Todavía están las cabezas Nomás las autoridades originarias Eso es Para eso También a todos Hermanos y hermanas Les agradezco Los que me van a acompañar Perfecto hermana Hagamos una invitación Así es hermanos Se prevé un gran festejo el día de hoy Así yo le invito a todos los hermanos y hermanas Aquí en San Francisco Nos encontramos También los que quieren acompañarme Pueden venir Podemos estar partiendo de aquí Hasta Salón Revolucionario Les invito a todos los hermanos y hermanas Indígenas originarias Campo, la ciudad A todos hermanos y hermanas Le agradezco mucho Muchas gracias Hasta luego Así es Se prevé un gran festejo hermana Puede enviar un saludo hermana Para todos nuestros hermanos Que nos están sintonizando Desde tanto a nivel nacional Pero a nivel también También a nivel internacional hermana Así es hermana Sí Este medio Siempre está Sacando las noticias Hasta internacionales Todo, ¿no? Y también le hago llegar Un jayaya Para todos nuestros hermanos Que están en el exterior También aquí en Bolivia Nuestro país En los nueve departamentos Hoy día vamos a entregar Mi documento Lo que pide la convocatoria Vamos a cumplir Con las leyes Que nos exigen Eso es Le puedo decir A mis hermanos y hermanas Ojalá Una indígena originaria Que sea elegido Para este cargo Eso es lo que siempre vamos Todos los hermanos Hermanos del exterior De todo lado Me dicen Tienes que ser Tú Dicen Hasta dicen Sí, nosotros Nuestro voto Emitir Podemos emitir Dicen Pero no se puede Nos van a elegir Eso no más sería Muy bien Así es Entonces compañeros Ustedes ya lo han escuchado Muchas personas También ya se han dado cita En este lugar Así que vamos a hacer También el seguimiento A través de las redes sociales Quedan invitados Y bueno Hasta un próximo Para presentarme ¿Cómo están hermanos? Nos encontramos aquí Con la hermana Lidia Allá En la plaza San Francisco Vamos a escuchar Han pronunciado mi nombre Y después me han empezado También a llamar A las otras hermanas Tienes que presentarte Me han animado Yo también Digamos Veo La injusticia Que vivimos En nuestro país Retardación de justicia Hay feminicidas Todo eso No hay coordinación Mucho Digamos hacia el pueblo Desde Defensoría De esas cosas He decidido También Presentarme Como candidata Para trabajar Juntamente con el pueblo También durante Dos años Que estoy Así Digamos Así Más cerca Con el pueblo Pero desde antes Siempre hemos trabajado Juntamente con el pueblo Hemos estado No había justicia Ni salud Ni educación Pero con la Con la constitución Hemos cambiado Y por eso Yo me he animado Un poquito Tenemos que Hay que agilizar La justicia Hay que trabajar Tiene que hacer Cumplir Las normas Que tenemos Eso es hermana Por eso Yo me he animado Presentarme Mi candidatura Perfecto ¿Y qué opina De su contrincante María Galindo? Yo no Nada puedo opinar De ella Porque ella Es también Una persona Tiene derecho A presentarse Nadie Nadie Le puede Decir Nada Y ella No tiene Derecho Todos Pueblo Boliviano Tenemos derecho Para presentarnos Como candidato Yo no opino De nada De ella Perfecto ¿Y qué acto Se va a llevar A cabo El día De hoy Para Comunicar Lo que es Su postulación? Sí Así De aquí Vamos a partir Hasta Salón Revolucionario De Senado A entregarme Documento Juntamente Con mis Autoridades De diferentes Organizaciones Que están También Mi comunidad Está también Con música Vamos a estar Yendo A entregar Todavía están Las cabezas Nomás Las autoridades Originarias Eso es Para eso También a todos Hermanos Hermanas Les agradezco Los que me van A acompañar Perfecto Hermana Hagamos una invitación Así es Hermanos Se prevé Un gran festejo El día de hoy Así Yo le invito A todos Los hermanos Hermanas Aquí en San Francisco Nos encontramos También Los que quieren A acompañarme Pueden venir Podemos estar Partiendo de aquí Hasta Salón Revolucionario Les invito A todos Los hermanos Hermanas Indígenas Originarias Campo La ciudad A todos Hermanos Hermanas Le agradezco Mucho Muchas gracias Hasta luego Así es Se prevé Un gran festejo Hermana Puede enviar Un saludo Hermana Para todos Nuestros hermanos Que nos están Sintonizando Desde Tanto a nivel Nacional Pero a nivel También A nivel Internacional Hermana Así es Hermana Sí Este medio Siempre está Sacando Los noticias Hasta Internacionales Todo También le hago Llegar Un jayaya Para todos Nuestros hermanos Que están En el exterior Y también Aquí en Bolivia Nuestro país Nueve departamentos Hoy día Vamos a entregar Mi documento Lo que pide La convocatoria Vamos a cumplir Con las leyes Que nos exigen Eso es Le puedo decir A mis hermanos Y hermanas Ojalá Una indígena originaria Que sea elegido Para este cargo Eso es lo que Siempre vamos Todos Las hermanos Hermanos Del exterior De todo lado Me dicen Tienes que ser Tú Dicen Hasta dicen Si nosotros Nuestro voto Emitir Podemos emitir Dicen Pero no se puede Nos van a elegir Eso no más sería El reportero eres tú Subimos vídeo y contenido Todos los días Suscríbete a nuestro canal Y no olvides activar la campanita Para que te llegue Todas las notificaciones 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 Todas las notificaciones